Me encanta chilear, tequila o cerveza, me encanta la fiesta, pero no soy un borracho Fines de semana me voy de parranda, pistón con lavanda, pero no soy un borracho Y mis amigos agarran la jarra toda la semana, a mi mechica la cruda Para relajarme y mirme una morra, para cotorrear la noche de aventura Pero yo no tomo, consejos compadre, pero yo no tomo, de tu bolso compadre Solo fines de semana me voy de parranda, pistón con lavanda, pero no soy un borracho Mi mero mole, música de banda, también la charanga, hasta corridos tumbados Me pongo de malas cuando no contesta que siga la fiesta, con tragos amargos Pero yo no tomo, consejos compadre, pero yo no tomo, de tu bolso compadre Solo fines de semana me voy de parranda, pistón con lavanda, pero no soy un borracho Pero yo no tomo, consejos compadre, pero yo no tomo, de tu bolso compadre Solo fines de semana me voy de parranda, pistón con lavanda, pero no soy un borracho Pero yo no tomo, consejos compadre, pero yo no tomo, de tu bolso compadre Solo fines de semana me voy de parranda, pistón con lavanda, pero no soy un borracho ¡Gracias!